Que mi madre se me muere Ay, ay, ay ¿Por qué tu caballito mío no galopa? Ay, ay, ay Que mi madre se me muere Y quiero yo darle un beso en mí Y hay porque Y es lo que más yo quería Y en tu larga carrera caballo mío confió Música